¿Qué es el proyecto de la unidad de hospitalización? El proyecto es un proyecto que surgió con la idea de mejorar la seguridad de los pacientes dentro de la unidad de hospitalización. Pensad que en nuestra unidad un 80% de los pacientes llevan dispositivos de oxígeno y ellos deambulan por la unidad y de alguna manera deambulan muchos de ellos con alargos de este tipo, alargos de 7 metros, que van por el suelo y que pueden provocar caídas y también por cuestiones higiénicas. Diseñamos un prototipo que consistía en un dispositivo compacto que iría recogido el cable dentro de este dispositivo, la cintura, que se iría extendiendo y recogiendo y lo mismo que podría ser un cinturón de seguridad. De esta manera evitaríamos las caídas y la higiene del paciente también porque el dispositivo estaría recogido. También disminuiríamos el gasto porque el recambio sería menos necesario.